¿Quién le dice una impresora a otra? ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía? La hoja es el último, el último. Era un día de tormenta. De pronto, ¡puff! Un relámpago. Se ilumina todo. Un nene corre hacia la ventana gritando, ¡Esperen! Yo también quiero salir en la foto. ¡Maldición! Estaba un señor manejando su coche cuando ve el letrero que dice disminuya a 60 kilómetros. Lo hace. Luego ve otro letrero y dice disminuya a 40 kilómetros. Muy despacito se pone. Ve otro letrero y dice disminuya a 20 kilómetros. También lo hace. Desesperado al rato ve otro letrero que dice bienvenido a disminuya. Preguntan, ¿es posible? ¿Es posible viajar al pasado? Sí. Contesta. Claro. Mi esposa lo hace cada vez que discutimos. Sí, sí, sí. Señora, le corto la pizza en cuatro o en ocho trozos. En cuatro. No creo que me vaya a comer los ocho. Muy mal. Están dos mosquitos. Un padre y un hijo. Papá y hijito. Mosquitos. Dice, papá, papá, ¿puedo ir al circo? Sí, pero ten cuidado con los aplausos. Había una vez un hombre tan chico, tan chico, que no le cabía la menor duda. Filosófico. Tío, te has dejado la barba. Si no tengo, por eso, en algún lado te la has dejado. Ya no hay ninguno bueno. Era una jirafa tan alta, pero tan alta, que tropezó el viernes y se cayó el domingo. No, ya ni se ríen. Un murciélago. Peor. No importa. Un murciélago, otro murciélago, mientras esperan a sus mamás. El murciélago, al otro murciélago, esperando a las madres. ¿Cómo te llamas? Dice, Murci. ¿Murci qué? Murciélago. ¿Y tú? Otto. Otto qué? Otto murciélago. Ayer tuve una pelea con mi esposa y al final le hice que se pusiera de rodillas. ¿En serio, compadre? ¿Y qué te dijo? Sal de abajo de la cama, miedoso sinvergüenza. Está bien. Se puso de rodillas. Está bien. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Llamarse Armando Casas. Que hacen dos fantasmas en un huerto. Sembrar el pánico. Mamá, mamá. En la escuela me dicen bocón. ¿Y eso por qué, hijo? No sé, mamá. A propósito, tráeme la pala para darte el jarabe.